La vida no es la misma para los habitantes de la comunidad Panamá. Poco a poco se recuperan de la pesadilla que les tocó vivir el pasado 3 y 4 de octubre, cuando el río que atravesaba la zona se desbordara y arrasara con todo lo que encontraba a su paso. Se les llevó cultivos, viviendas y también la tranquilidad que vivían. Ahí los ocultamos y vivimos a pedirle a Dios que los ayudara y que ayudara a bajar el agua y todo pues porque tanta gente que va a jugarle, señor, le va a ir al río, señor, moderarlo. La tapó completamente. Total. Totalmente la tapó. Todo esto de lodo es precisamente, esta casa era de piso. El piso no se le ve todavía abajo. O sea, medio rasparon para entrar a sacar lo que les podía servir, las puertas o las ventanas. Todo esto se perdió, aquí la gente perdió todo. Todo en absoluto, no les quedó ni la ropa, no les quedó nada. Una altura de esa casa se tapó el pozo, la pila y no se podía ver y la casa era alta, como de ahí más para arriba y llegaba esto de agua y se metió a la sala y entonces mi abuelita se metió en el camión de mi abuelito y entonces mi hermana también. Se taparon de viajes, algunas cosas sacamos y otras se las llevó el río. Entonces lo que hicimos nosotros como a las 6, 7 de la mañana salir para allá arriba. Han pasado 17 días exactamente de la pesadilla que vivieron las más de 90 familias que habitan acá en Panamá, una zona ubicada al oeste del casco urbano de Tola. Y vean ustedes, todavía se puede apreciar el daño, la destrucción, la devastación de árboles inmensos que fueron arrastrados por las fuertes corrientes de este río y también las pérdidas de los cultivos. La Junta, Las Palomas, La Flor y Panamá fueron las comunidades afectadas por la tormenta Ney en el municipio de Tola. Y fue ahí donde nos trasladamos el voluntariado de Voz TV para realizar la segunda entrega de donativos que ustedes, nuestros amigos televidentes, con mucha solidaridad trajeron a nuestras instalaciones. Dios les ha tocado el corazón a toda la gente, a todos los que andan en esos que agradecemos mucho que hayan venido porque necesitamos. Y agradecida con ustedes y con lo que los mandan. Muchas gracias. Pues alegre porque los vinieron a visitar después de la tormenta que hubo. Yo sé que lo hacen con mucho amor y cariño para todos aquí en nuestras comunidades. Esta vez no solo llevamos ayuda material, ni tampoco fuimos solo. Nos acompañó Visión Mundial, un organismo que trabaja con menores y decidió unirse a esta campaña para llevar un mensaje especial a los padres de familia y a los niños que se vieron afectados por la tormenta. Llevar temas a la familia sobre cómo cuidar a los niños y a las niñas en una situación de emergencia y después que pasa la emergencia. Muchos niños quedan estresados, nerviosos. Ya nos decían unas mamás, sí, los niños no pueden dormir por la noche, están asustados, tienen miedo. Si los adultos tienen miedo, imagínense los niños. Yo creo que fue bonito como parte del equipo también de Voz TV, fue parte del proceso de capacitación con ellos. La Visión Mundial ha dado charlas motivadoras a los padres, cómo trabajar con los niños. Yo creo que ha sido una buena oportunidad para Voz TV poder compartir este tipo de ejercicio. No solamente venir a la comunidad, aquí estamos, traemos la ayuda, sino que también vamos más allá de poder trabajar también la parte emocional de estas familias. La experiencia de poder compartir con las personas que lo necesitaban fue grandiosa. Y nuestra mayor satisfacción fue haber llevado esperanzas en medio de la tristeza. Nosotros necesitamos apoyar a todas las familias que fueron afectadas sobre las inundaciones acá en Rivas. Y aquí, cosudando y haciéndole swing. El canal del orgullo nicaragüense, entrando en esos lugares donde la tormenta NEIT, en este caso acá en Tole y en sus comunidades, afectó mucho y estamos con ellos, que es a quienes nos debemos y a quienes cada medio de comunicación debe estar al lado cuando son estos momentos difíciles. Gracias a Dios es muy buena venir a apoyar a los hermanos nicaragüenses que han sido muy afectados por las lluvias que han sucedido estos últimos días. Y pues a diario a veces nos encontramos con gente que te dice Dios los bendiga, gracias por esto, gracias por aquello. Pero nunca habíamos escuchado a un Dios te bendiga con tanto amor como lo ha hecho esta gente. Gracias a Voz TV por permitirnos ser una de las empresas que ha apoyado esta labor. Necesitábamos ayudar, miramos la necesidad, ya y nos unimos todas las sucursales de nivel nacional y fue una ayuda, una ayuda total. Y nos gustó el lema de ustedes, unidos somos más fuertes y aquí estamos. Gracias Nicaragua por haber confiado en este proyecto de amor y solidaridad. Gracias a todos nuestros patrocinadores, Aceitera Real, Jabón Tuyo y Real, Modeles, Cortés Rentacar, Destinos Rentacar, Manisa, Simplificalo, RSE Guacalito, Ferretería El Halcón, Visión Mundial, colaboradores de Voz TV, a toda nuestra teleaudiencia, Cayetas, RIT, Club Social y TAN. Gracias, porque unidos somos más fuertes. ¡Gracias!